ahorita intenta ordenar los puntos déjalos como debería de estar como la guía y la idea es que ahorita te mantengas en la forma en el estado para que puedas así más que todo combina el esprigal con el todo la forma del esprigal con la del tótem de espinas que ya viste ya cómo se combina con eso es lo importante ahorita y con eso deberían estar avanzando de manera tranquila porque el esprigal es el que aumenta el daño el tótem aparte el tótem va a ganar más daño todavía con las espinas y creo que se nos creció chile porque no me carga no no es el ese creo que es el natural de veneno solamente que el torne es el agregado el retormenta es un agregado del daño porque como todo el daño de minión que gana es genérico entonces el bachan siempre no 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 me carguen pasan salte si quieres nuevamente para abrirlo a veces que se haya bien salgo la partida no sé de juego el problema es que para poder llegar al tema de no te explico para poder llegar al tema de transformar necesito subir nivel no tengo nivel para poder todavía sacar la transformación la transformación que te pide la transformación te pide puntos en esa zona por eso en la base principal del primalista que solamente debes de tener 20 que es lo común que te van a pedir porque para que puedas activar esa zona para activar la habilidad del druida solamente son cinco nada más deberías de poder transformarte metiste la pata y le metiste todo seguro al a la zona de llama y ahí es donde te metiste solamente solo la rata lo último lo último que tendrías que ponerte sería la del beast master lo principal es primero primalista te pones los puntos para activar el spreegal y el sumo de spreegal de ahí pasas al shaman y del shaman pasas al beast master me jodiste ya ahorita lo copo a la verga no entendí ni verga ya yo le pongo cinco puntos para que te puedas ver honesto pero no tengo cinco puntos porque aquel vez con oro puedes quitarte los puntos puedes ir a la especialista que es el símbolo cerebro en la zona principal si lo sé pero... y quitarte y con eso es normal ya ve avanzando, avanza tranquilamente ahorita voy a comprar puntos, te voy a llevar vamos a intentar sacar ciertos ítems que... el cinturón que tal vez no tienes y las botas y el escudo y con eso te indico para que te cambies, ¿ya? ¿de acuerdo? si pues ya, ya, yo por lo menos voy a una ciudad principal a ir a... a echarlo de los puntos pues ya está bien si porque... por eso te digo ahorita lo que debes estar haciendo es quitar habilidades que no... que no es, te estás leveando, ponerte las habilidades que ya más o menos te demostra en la guía empezar a colocar los puntitos para que... despierta, despierta, despierta despierta, despierta estar ahí acomodando los puntos y de manera tranquila no deberían de tener problemas por eso me parece raro de que... a mi me parecía raro al menos de que no podías activar el escudo el escudo prácticamente en el triste no, no, lo que pasa es que la guía que yo estaba siguiendo el hombre como quien dice dejó de último meterle los puntos a... al... a eso me entendí mira, es que si era lo último debiste estar yendo por... hola el de espinas ¿quién es? el Ashley el Ashley el Ashley el... 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 la persona que tiene un problema porque se hace... todos tipos de builds duplica mirrors con la gente el Ashley el Ashley el Ashley el Ashley ya yo no hago nada quito los puntos ¿cómo que no? así que cambias de build en build sin haberlas completado este... ¿Dunca me ayudas a ver a cual le quito los puntos? pero... ¿me quieren las eco? ¿cuál será menos relevante en realidad? aquí aquí es donde nunca he completado una web porque me aburro este we a ver bueno mira, primero completa de primalista los 20 puntos es lo... es lo... y la... mira completa los de primalista el de Inmucabestias no creo que... uy ah, el de... el de... el de Beastmaster que no lo complete que no ponga ni un punto ahí todavía que no se pone al final quítale 4 de... quítale 4 de... ah, ok que... que Will se está haciendo la de Totten ya, porque es que no me dejé escuchar a la... como el de... ni ver... mira, ahorita primero ponte los 20 puntos de primalista vas a colocarte los puntos del Druida y después pasas al del Shaman ok voy los del Druida entonces ahí la mayoría de los puntos van, hinchaman ok, yo creo que va a utilizar la liga... Aislec 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 se murió aislec 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 volvemos aquí otra vez ya es tener la habilidad Si ya lo tengo Bueno, no he visto la build del video Ahí le pasé Te lo pasas Seguramente unos puntos Según yo es la de abajo No sé si utiliza otros Se murió No, utiliza este Recién 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 Diablos, no escucho nada Nada, no te preocupes Sigan completando, no te preocupes Dale Ashley Luego nos vemos Ah, ya no, no, estoy aquí ¿Qué me preguntabas? Nada, nada, que completen Tranquilamente lo que están haciendo ellos El Ashley Pechín Ah, pero que build te vas a hacer este Ashley ¿Ya viste? Eh, bueno, tengo varias aquí en mente ¿Como pueda después? No sé Cuando tenga Cuando empiece la liga veré No, pero ¿cuál? ¿Pero este va a ser necro, viejo? No sé, triste Eh, no, lo que pienso Lo que pienso jugar es la necro SRS, tengo ganadira por algo rápido SRS? Que me sirva de memoria Y... Si no me llamo SRS me voy a hacer Lightning Strike champion Lightning Strike champion ¿Para? Mmm... Pues... 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 Yo voy a hacer la build del... Del... Del Kevin El... 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 siempre simplemente una sacada de vuelta nomás pero gracias a ninguna a lo mismo con tiempo cuando llegas a corrupciones altas y ahí dices por la dificultad la iba a saber qué tan importante es parmear como enfermo una zona hasta que te caiga pero que sí que lo que me da pereza también lo mismo hacer lo mismo todo el tiempo pero es hacer casi lo mismo también cada rato lo que necesitas para venderlo el revende nomás y como el bolita y revende pero sin secretaria en la vaina sí al chino lo enseñaba revende y claro y me vuelto rico con puro cinturón como como 20 días esa no muere pero eso es lo que siempre hago todas las líneas sacar un poco de currens y papel el cinturón y ya a muchachos estoy por usted porque lo intenté probar así resulta que no hace nada se le acaba la mierda esa de este es la forma ópticamente el rey necesitas el cinturón exactamente el cinturón y el cinturón también te regenera barrera a ver invitarlo a chile a ver lo invitaría a dónde está como se llama el amigo no lo creo no lo tengo invita a la venta compran profecías punto cómo es tu nombre amigo así armías tal cual hola hola porque se le trabó porque este como te ubicó en así armí igualito ya porque no me acuerdo cómo coño se llama este huevón no tu nombre de cuenta o no sé ya que se desconectó esta porquería no estás así registrado armí así tal cual no ya que se desconectó esta caga sí sí armí así mayúscula doblea tal cual ya a ver armí se llama arm 1 se llama a r r no no a r m 1 a r n ya a ver r m ya ahí te es sin el 1 no sé no me sale como sin el 1 sin el 1 a r m m a ver a r m a r n así nada más m m al final a m bien a ver ya está ahí está listo y ahora te invito tú también agrega invita al grupo un segundo porque están conectando esta porquería no sé qué me arroba ya está ya te invité a r m ahí está sí sí ya está y listo ya porque se quedó conectando no puedo dejar de la expresión y gente estaba en una poca gente nos vemos un gusto para todos que no conozco me voy a la hora de chaval y damos un segundo y tenemos que podemos prepararse para madrugar en viernes así por la noche chile ya normal normal ya para que sepa digo si vas a estampar se crea tío se cagó el juego ya lo tengo que cerrar y la oyeron aló aló me escuchan si si te escucho cerré el juego porque se 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 desconectó no sé si si este juego pero por qué está así si hay poca gente tienen que estar arreglando esa mierda llegó y si digo que estaba mala la conexión no sé qué mierda y se para ver te juego mierda ni quisiera ahí está abriendo el hombro otra vez otra más de cinturones y cuántas de profecía vas a comprar lo necesario lo que puedas comprar no tengo muchos puntos 65 mil ahorita ya pasó 37 ya esa es la idea también también tener puntos ¿cómo no te entran tanto? a ver yo debo de tener así que ahí yo debo de tener también puntos así que ahí me explican cómo comprarlos y para ver si tenemos suerte me avisas cuando ya entre se lo puede guardar para agregar dame un segundo para que no sé qué le pasa a esta porquería si este es una cochina la arena la arena la arena la arena la arena de malmorra todas las roces pero ofrece el doble de la arena ofrece el doble de recompensa de computarza y vamos a comprar el lente para amuletos listo ahora sí ya hay a ver tú que arm hay un grupo listo vamos a ir primero a la zona del otro lado vamos a ir al de lich porque no quiero que se dropee cosas cosas buenas unas que se dropeen varias cosas ahí pasamos recién a la zona de la otra para sacar la otra me le va a pedir igual lo invito a mí aquí meterle transporte al chile si estoy acá con el bueno igual ya muerte de golem de asedio no este no sombra de oro mismo creo que sí lo podemos matar creo que sí voy a intentar subir la corrupción de paso este es anillo está aquí lo transformo mira todo bien pero se le acaba la cuestión es amarilla y se se transforma este suelta un solo totem mira ahí se 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 te te falta pueblosito me imagino exacto es cuestión de tiempo no no como estar en party hay que que te cae la resonancia ahí están justo vamos a posar cosas que te faltan y tengo buena suerte para que me caigan pero a mí porque el dunca tengo como tres para el dunca y el dunca no tiene ninguna yo yo del pot tengo como 10 pero de la dorada de la morada creo que tengo como tres creo del po a ver pero me dejado no va auxiliado mira del pot tengo 11 12 doradas y 2 2 moradas no estoy yo no tengo nada el objeto ah no lo voy a o podía estar o todavía le falta quebrar uno arquitecta liar demonios de muerte de oro de vacío y para papapap ah verdad aquí ahora va a jugar pues Perú hoy día ni idea si si hoy día este va a jugar con república dominicana mínimo tiene que darle 3-0 me imagino me imagino claro república dominicana tiene tiene equipo de fútbol de béisbol capaz de béisbol si puede tener pero yo por ello digo porque la gente emociona con equipos que si puede que no pasa nada no pasa nada si pues ah fútbol libre pasa todo pirata fútbol libre bueno amistoso proyecta listo tiene que salir uno de botas botas américa américa me recuerdo tiene que salir si hacía esas botas en esa boca no le va a salir mucho y me falta puntos 7500 para lo que necesitaba vamos a formar y mientras formemos compro las botas donde está les aviso para que se te pegan ya ya ahí empezó ya van 14 minutos no avancen como locos porque fuera de que nosotros ya estamos somos tres acaban de tener un montón de vida como te pierdan el punto todavía no se te pegan ahorita el cinturón y el collar debería de caer casi de por sí me avisan que caiga lo que necesitemos y ahí nos pasamos al otro lado pero con un poquito de punto te pese te pese te pese ya voy no hay nada aquí no te pese te pese te pese te pese te pese te pese mira tu minimapa acá está ven 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 acá está ven ven acá está ahí está listo voy abriendo ya ya con cuidado no se no avancen como locos voy a coger el punto de de pecheta única este es arena en el santuario así que oh mierda el ching la madre aquí no debería de este es arena acá el rato que te mueras nada más ángel revive no tiene la experiencia que puedes intensificar todo lo que puedas intentar mantener que rico ni lo vi ni lo vi ni lo vi qué rico ni lo vi si el poste murió me morí porque no lo active no hice el combo al inicio no está chile sí ahí me mataron muy bien no adelantó el viaje nuevamente nuevamente no active al espectro al inicio y por eso falta chelo es que no tenía nada interesante igual ahorita voy a juntar bases donde paso y voy a transformar venga grande ya está no hacen todo lo que puedan para que aguanten si 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 aquel chiste te ponete debajo de tu parque nada más ya uy mierda métete debajo de la falda de la parque nada más ya está uy qué rico me mataron a mí también qué rico si 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 atrás de esto pongas ahorita lo voy a indicar bien ajá ahí quedan modo satánico mi rata eh ese rata no le venían de más modo satánico mi rata no de verdad le ponen ojos rojos no satánico ahí está rata 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 con rata con rabia eh qué pasa hola 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 papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Ángel, ¿estás gastando experiencia? Sí, señor Bastante poco Más o menos Más o menos Pero sí, se mueve Sí, bastante Se mueve, se mueve, sí Se mueve Uy, me morí Sí, en las recompensas Que te van a dar Escoge el de tomo de experiencia ¿Cuál? Esto coge el de tomo de experiencia Un segundito El librito, el librito Hay varias cositas ya Ya, fuga, ya, ya ¿Dónde vais? ¿Te saliste ya? Sí, ya salí Es que para que caiga recompensa También no hay que morir A ver, que verdad Yo también ya Por amor al arte No me ha visto de acá De verdad fue Por amor al arte No nos dieron recompensa Nos morimos Por la chicha Sí Por amor al arte No nos Cuidado Haciendo hora para el pueblo De verdad fue De verdad Si no Vamos Ahí está Listo Todo sea por el pueblo Claro Ahí había el podcast De los escarabajos Hay varios que van a costar Los recados O sea Formeo de escarabajos Es otro ingreso Mira Hay un escarabajo Que dice Que cuando entras Y cada vez que matas Bichos Es que encuentran Bichos raros Pero creo que es que mate Sabes que mate Un bicho A los de que van De Magic Fight Sobre todo Van a tener 200 Con Radity Por cada bicho Y 100% De quantity Que unos escarabajos Va a dar esto Un escarabajo Y hay otro Hay otro trabajo Que dice Que no tiene Y de quantity De los ítems No te hacen efecto Pero a cambio Cada vez que mates A un bicho Te va a botar Un ítem Reguardeado De Con bastante Quantity Radio O sea Que puede ser muy raro Te puede caer Con algo Si O tres Ligas De mf Que No 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 Es que No tengas Ítems De quantity Y raro O sea Los trabajos Están hechos Para dos tipos Para personas Que quieran Farmear Y no quieran Ser Magic Fight Pero No se muevan Y no avancen Nada Estoy revisando Los ítems Que caer Entonces Aquí está Acabar Y me cae El cinturón Puedes decir Que no se mueva Porque voy a El cinturón De acá El amigo El Que se Ya no cae Ah No está En el tercer El cinturón Es común No tiene No tiene Peso De los más De los más Rápidos Que caen Cuidado No va a caer Por el coñazo Ojo Uy Mira Pero me agarró En el aire Yo estaba saltando Me agarró La punta En la piedra En el pie Me mató No pero ha visto Ha visto el monstruo Despacito caminado Cuando iba a saltar Ahí si Pum Al toque Me tiró la piedra Ese monstruo Le cayeron De a dos Este monstruo Este monstruo Mueve El monstruo Ahora no siempre Cuando te muestras Tengo chance De hacer dos veces Los intentos Este monstruo Ahora voy a revisar Los anillos de plata Creo que me recuerdo Movimiento Este vaso No está tan malo Monstruo cochin Pero necesito Asegurame de encontrar La base Uy no no Me voy Me voy Cuidada Si si Te tira piedra Ahí está Que cayó A ver El tron Vamos Me va a auxiliar Me va a botar cosas No estoy queriendo Matarlo Este es el vaso Abajo ¿Qué era? Vale Te voy Y si Lo estoy chequeando Ya Uy no No Un monstruo cochino Mira Justo Mira Si Me metí un piedrón Este monstruo Que cólera Justo cuando Ya iba a terminar El mapa Ahí me metí Un piedrón A ver Pureza Aumentada De la vida Se fuga ¿No? No 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 Para que Juten Sobre todo Cosas De paz Voy matando Por acá abajo No vayan No pasen El puente Voy matando Por acá abajo Y vayan Revisando Ahí revisa Cosas que te puedan Servir Cosas que Puedas usar No se que dice Detrás mío Vienen Un huevonero Pegamos Coquite Siéntate Ya ya Se moría Se tira piedra Ahí te hace morir Se tira piedra Ahí viene otro Vienen dos Cuidado Vamos Acá está la exiliada Acá está la exiliada La mijera Brazalete Aquí va Cinturón Es que la exiliada Es la que le puse Le puse pechera Y dropea No No le puse nada La exiliada No me recuerdo Que la exiliada Un bode Bueno Vámonos Pudo ¿Dónde se fueron Miércoles? Presiona Presiona Estella Ah Ya Ya Me dieron un regalo Como me va a matar Uy Esta mierda Para ponérsele Hay que hacer Rango Uy Me entiendo Golpero Me entiendo Golpero ¿Y cómo fue? Yo voy a retroceder ¿Cómo fue el gol? Voy a tener que pedir A Dios que me caiga a mí Porque imagínate Ahora dice que tengo que ser Rango 6 Me faltan 55.000 Va a ser rango 6 ¿Cuánto? Ah ¿Te pides rango? Sí El cinturón ¿Qué rango eres? ¿No has subido peor rango con otros personajes? ¿No? No 5 Rango 5 Soy de ¿Pero has escogido ya el de este personaje? ¿El esto? Sí Uy Pero qué feo ese gol ¿Qué habrá? Entra Pues centro Y el arquero se le Prácticamente Ah Mira Fue gol Y caí en el piso Y el arquero Calculó mal Rebotó Entra Entra Qué gol Qué gol Qué gol Pero para más feo El pata Se entró El pelota Chocó en el piso Y el otro no agarró la pelota Qué gol más feo Uy no Otro nivel más Mierda Qué rico Uy Está poniendo Guernas Mierda Este Vas a ganar puntos Así que Vamos a ver Qué tan rápido Podemos Intentar subirte El A ver si ya está Rango 6 Porque Acá Yo subo Automáticamente Por mapas Subo casi 10 Uy Casi me voy Uy 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 Me mataron Es el monstruo Pégale 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 Ahí Uy Madre mía Sí fue ¿Cómo se filtró? Claro ¿Cómo se filtró? ¿Cómo se filtró? Sí...